¡Ok, empezó la rumba! Sin teneño, paso el rumba, suena el sart, sin duda, si es como va a cambiar de problema. Sin teneño... Todos ser juegueros, mandolera, hoy rompemos la carretera. La camina y tiempla la acera, el te lo bailes se va pa' fuera. Ya combina la cartera, los balones y la pulsera. Increíble la naveguera, la patadora, me limbo la cara. Yo veo que tú te pegues, tu lo pinto y me pepe. Se libera y ella se enrena, ella se entrega una guerra. Así es como es, es, vamos, muévanse, aprovecha la vida que la vida sola es, eh, eh, vamos, muévanse, buena vibra energía que la vida sola es, que viva la vida, que siga la fiesta, me da las manos a la cintura que así es que va a estar, que viva la vida, que siga la fiesta, me da las manos a la cintura que así es que va a estar, un paso adelante y un paso atrás, cinturita así es como va, vamos allá, ponle más bien el ritmo, un paso adelante y un paso atrás, cinturita así es como va, vamos allá, ponle más bien el ritmo. Un vuelo, se secó el pelo, oscilando con mi montero, me corica y atrajo el hielo, venga baila y me tumba el suelo, por el vuelo, todo el cielo, cuando me toque no me desvuelo, no me toque no me desvuelo, cuéntame un pasito de calo, venga baila y tú te enteres, tú te enteres, se libera y ella es que venga, ella se entrega, una guerrera. Es que es como es, es, vamos, muévanse, aprovecha la vida que la vida sola es, eh, eh, vamos, muévanse, buena vibra energía que la vida sola es, que viva la vida, que siga la piel con las manos en la cintura, que haces que venga, que viva la vida, que siga la piel con las manos en la cintura, que haces que venga, bolso adelante y un paso atrás, cinturita así es como va, vamos allá, ponle más bien el ritmo. La derecha del comitito urbano, muy simple, RIT. ¡Gol!